Y hablamos con el profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfredo Jalife Rajme. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, en tu opinión, ¿este encuentro podría acercar esas posiciones entre Rusia y Estados Unidos? Bueno, lo primero que nada es que la llamada del presidente Trump a su homólogo ruso Vladimir Putin, yo creo que han llevado una distensión, por lo menos en lo que manifestó el canciller ruso Lavrov de estabilidad estratégica. Eso es muy importante entenderlo, en lo que las demás fichas de este tablero de ajedrez son piezas a mover. La realidad es que el cambio de régimen que ha estado intentando Trump en Venezuela, pues les ha fallado. Y Rusia ha marcado nítidamente las líneas rojas, que si no va a permitir el modelo ucraniano ni el modelo sirio en Venezuela. Y ahí está en juego toda la doctrina Monroe del siglo XVIII de Estados Unidos que están resucitando. Lo más interesante es que por lo menos se sabe que no va a haber intervención militar, porque como bien ha dicho el canciller Lavrov, tendría consecuencias catastróficas. Tampoco se habla mucho del papel de China que detrás de bambalinas y yo diría detrás de Rusia está apoyando financiera y económicamente a Venezuela. Además de Turquía, de Irán, de India. Es decir, a mi juicio Brasil se equivocó. Bolsonaro, que quería una intervención militar, pues no se le dio. Los militares de Brasil no la quieren. Colombia no ha jugado bien su papel como plataforma de una invasión virtual. Y lo que podemos decir hoy con certeza es que Guaidó es un hombre muerto, políticamente hablando. Muchos incluso manejan que la misma CIA, que lo inventó, lo puede eliminar con tal de hacer un mártir y usarlo como carta en contra del presidente Maduro. Alfredo. Todo lo que se puede decir es que el ejército de Venezuela es el gran triunfador, que es un ejército soberanista, chavista. Y ahí se equivocó totalmente Bolton y se equivocó también Pompeo. Les falló el golpe de Estado con Guaidó. Alfredo, si nos atenemos a este encuentro, el canciller ruso también ha apuntado que el uso de la fuerza solo podría ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, llamando así a tenerse, bueno, al marco del derecho internacional. ¿Crees que podría tener algún tipo de efecto estas declaraciones? Sí, porque de hecho está diciendo que si esto se va al Consejo de Seguridad, pues ahí habría el veto de Rusia o de China, pues jamás lo tendrían. Sería un acto unilateral de Estados Unidos. Pero mira, hay algo más importante. Trump tampoco es muy temerario, pero no es suicida. Él ya inició su campaña para la reelección y el peor escenario para él sería un Vietnam en Venezuela, porque se nota que el ejército venezolano está dispuesto a resistir, con el apoyo precisamente de Rusia y de China. Así que no es fácil para Estados Unidos. Yo creo que es lo mejor que ha hecho Pompeo, retroceder. Por eso se les veía relativamente contentos. El canciller de Venezuela ahorita se encuentra en Rusia, etc. Y lo que viene es lo que siempre se tiene que dar, llamar elecciones y ver quién es el triunfador. Bueno, pues muchísimas gracias Alfredo por tu valoración sobre esta reunión en Finlandia. Hablamos contigo en otra ocasión. Gracias.